Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un epofiteo El espacio exterior es tan inmenso que seguramente hay muchas cosas que desconoces Los científicos buscan dar la respuesta a cada fenómeno que observan Pero es casi imposible entenderlo todo Es por eso que ahora preparé un video para ti con 10 increíbles datos sobre el espacio exterior Desde los misteriosos e inexplicables sonidos que se escuchan allá afuera Hasta la gran cantidad de planetas que podrían albergar vida civilizada en nuestra propia galaxia Así que está mucho interesante esto ¿verdad? Solo que antes de iniciar con el tema Tengo una pequeña pregunta para ti En mi video pasado te conté sobre una hormiga que tiene una poderosa picada Que es 30 veces más dolorosa que la picada de una vez ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de esa hormiga? Aquí tienes tus 4 opciones Si quieres participar en el juego, elige la opción que tú creas correcta Y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento Al final del video yo te voy a decir con qué nombre se conoce esa hormiga Y vamos a ver si acertarse con tu respuesta ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo esfuerces compañero Soy el Curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Los Unidos más espeluznantes del universo En el año 2017, la NASA publicó una lista con algunos de los sonidos más espeluznantes Que se han grabado en el espacio exterior En total son 26 Desde el sonido captado por la sonda espacial Juno Mientras ingresaba al campo magnético de Júpiter Hasta los silbidos provenientes de una estrella con un nombre bastante extraño Aunque esos sonidos que acabas de escuchar En realidad no se escuchan en el espacio exterior Porque no hay una atmósfera que pueda llevar las ondas sonoras Las naves que se envían al espacio Sí que tienen la habilidad de captar esas emisiones de radio Proveniente de estrellas o de planetas Luego, los expertos se encargan de transformar esas emisiones En sonidos como los que vas a escuchar ahorita Y eso es lo que yo conozco como una de las mejores curiosidades sobre el espacio exterior ¿No te parece? La primera sonda extraterrestre En octubre del 2017 Un grupo de astrónomos de la Universidad de Hawaii Hicieron público el hallazgo de Oumuamu Al que muchos consideran como el primer objeto extraterrestre encontrado en la historia Podría ser el fin del hombre araña Oumuamu, que significa mensajero de lejos que llega primero en idioma hawaiano Es una especie de sonda que luce como un asteroide Sus medidas son 400 metros de largo y 40 de ancho Desde que el hallazgo de esta cosa se hizo público Las conspiraciones no se hicieron esperar Siempre te preguntas por qué tanto alboroto por esta cosa, ¿verdad? La razón es que un grupo de científicos notaron que de la nada Ese asteroide comenzó a acelerar su paso Básicamente empezó a ir más rápido como si alguien lo estuviese conduciendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan raro eso no te parece? Desde aquel día, los medios de todo el mundo y muchos expertos Sugirieron que Oumuamu podría tratarse de una sonda alienígena Que había sido enviada por una civilización extraterrestre para explorar el espacio Y es por eso que este hallazgo es tan importante para la humanidad Porque de cero es el caso Oumuamu sería el primer objeto inteligente captado por humanos en plena trayectoria Así que Sin importar el número de teorías y explicaciones que existan sobre este objeto actualmente Esta cosa Se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la era moderna Planetas risitos de oro Se calcula que en nuestra propia galaxia existen más de 500 millones de planetas Que probablemente podríamos evitar Y eso es algo que muy pocas personas conocen Los científicos llaman a estos planetas con el nombre risitos de oro ¿Quién sabe por qué? En la comunidad científica se le considera un planeta como risitos de oro Cuando tiene las condiciones necesarias para sustentar la vida Entre ellas Una temperatura aceptable Agua en forma líquida y gaseosa Un tamaño similar al de nuestro planeta Y por supuesto La combinación correcta de químicos presentes para construir la vida Lo que me pareció curioso de estos planetas risitos de oro Es que se calcula que podrían existir unos 500 millones de ellos Solo en nuestra propia galaxia La Vía Láctea Si ese dato es correcto Y si por casualidad unos cuantos de ellos tienen vida Solo imagínate la cantidad de civilizaciones avanzadas que podrían existir allá afuera Considerando la enorme cantidad de planetas risitos de oro Que existen solo en nuestra Vía Láctea Me pareció una curiosidad súper interesante Marita basura No vamos a regresar a tu planeta, Benny Ya, ya hablamos de esto Estamos hechos de polvo de estrellas Mira alrededor tuyo por unos segundos ¿Sabías que casi todo lo que estás viendo ahorita Incluyéndote a ti mismo Está compuesto de polvo de estrellas? ¡Tengo miedo! Sí, aunque no me lo creas Es más, muy pocas personas saben de esto Así que será nuestro pequeño secreto Según el famoso astrónomo y astrofísico Carl Sagan Los humanos estamos hechos de materia estelar El nitrógeno en nuestro ADN El calcio en nuestros dientes El hierro en nuestra sangre Y casi todo lo que somos Está compuesto por restos de estrellas colapsadas hace millones de años Si lo piensas por unos segundos Eso es realmente increíble Porque estás mucho más conectado con las estrellas del cielo De lo que alguna vez imaginaste Míralo de esta manera Si no fuera por el hecho de que una estrella murió hace millones de años En algún lugar del universo No tendrías vida ¿Puedes creer eso? Tomando en cuenta que eso no es algo que te vayan a contar todos los días Y el 97% de lo que eres está hecho de polvo de estrellas Creo que es uno de los datos más curiosos que vas a escuchar en toda tu vida Cuerpos sin vida que flotan En los primeros días de la exploración espacial Muchos animales, incluidos gatos, perros y un famoso chimpancé Fueron enviados al espacio exterior en nombre de la ciencia Muchos de ellos jamás regresaron Y se cree que sus cuerpos sin vida siguen vagando en la inmensidad de la nada Desde que en el año 1946 fueron enviadas un grupo de moscas de la fruta al espacio Para conocer los efectos de la radiación en ellas Se dieron decenas de animales más con diferentes fines Lastimosamente Muchos de ellos jamás regresaron de sus misiones Y una teoría macabra sugiere que sus restos sin vida Aún siguen flotando allá afuera en lo desconocido Eso incluye algunas misiones con tripulantes humanos Aunque no te recomiendo que pienses demasiado en esta idea No cualquiera te va a contar este tipo de cosas Así que guárdate el dato para compartirlo con tus amigos La nube de licor espacial En la década de los 70's Un grupo de astrónomos Encontró una nube que podría suministrarnos 140.000 litros de cerveza Cada día durante los próximos mil millones de años ¿Puedes creer eso? La nube G34.3 Que es el nombre de esta nube Está ubicada en la constelación Aquila Y es uno de los hallazgos más curiosos del espacio Por tratarse de una nube espacial Formada de alcohol etílico Que es el mismo alcohol que encuentras en los bares cerca de tu casa Esta cosa es real hijo La nube G34.3 Está compuesta principalmente de moléculas de hidrógeno Agua y dióxido de carbono Lo interesante de su hallazgo Es que con el tiempo se han descubierto más de estas nubes En diferentes constelaciones Pero la G34.3 Es la más grande encontrada hasta ahora Solo para que lo tomes en cuenta Por si te interesa El tamaño de esta nube Es mil veces mayor que nuestro sistema solar Eso quiere decir que esta nube Tiene suficiente alcohol Como para suministrarnos 140.000 litros de cerveza Cada día A cada persona de la tierra Durante los próximos mil millones de años ¿Qué estás de locos de eso verdad? Tomando en cuenta la enorme cantidad de licor que tiene esta cosa Lo considero como uno de los datos más interesantes Si es que acaso te quieres poner borracho Puérdate Suelta esa botella Benny Caso estás demente B31.715 más 425 Actualmente se sabe que un supermasivo agujero negro Está vagando por el espacio A una velocidad de 7 millones de kilómetros por hora Tragándose todo a su paso Por fortuna para nosotros Lo tenemos a 2.000 millones de años luz de distancia Este supermasivo agujero negro Que por cierto se llama B31.715 más 425 Fue descubierto en el año 2016 Por un grupo de investigadores Desde su descubrimiento Despertó el interés de los expertos Por lo grande que es Y por la velocidad en la que viaja Es un millón de veces más pesado que nuestro sol Y viaja 7 millones de kilómetros por hora Puedes imaginarte eso Y la parte curiosa de este dato Es que en el universo existen agujeros negros Todavía más grandes que este Apenas el año pasado Un grupo de astrónomos australianos Descubrió uno que tiene una masa equivalente A 20.000 millones de veces La masa de nuestro sol Aunque son medidas y datos tan masivos Que cuesta si quieres imaginarlos Solo te quiero recordar que allá afuera Hay miles de estos Tragándose todo lo que encuentran a su paso Y creo que siempre es bueno tener en cuenta Este tipo de datos Vaya dato perturbador Tormentas solares Cada cierto tiempo En el sol se producen grandes explosiones Que envían una enorme cantidad de energía Hasta nuestro planeta A estas explosiones se les conoce Con el nombre de tormentas solares Y aunque creas que no son la gran cosa Debes saber que es muy probable Que en el futuro cercano Una de esas tormentas Destruirá todos los equipos electrónicos Que conoces Y nos quedaremos sin energía eléctrica Por varios meses o años Que miedo verdad La mayor tormenta solar Que se ha registrado en la historia Ocurrió en el año 1859 Aquel día Los telégrafos de todo el mundo Quedaron inutilizados Debido al fuerte impacto De la tormenta Sobre nuestro planeta Desde aquella tormenta solar A la que por cierto Se le conoce como el evento de Carrington Se ha registrado una decena De tormentas solares más Pero de menor magnitud Lo curioso de esto Es que hace nada menos Unos cuantos años En julio del 2012 Para ser más exactos Una tormenta solar De dimensiones similares A la del evento de Carrington Casi nos golpea Los científicos dicen Que las consecuencias Habrían sido catastróficas Para la humanidad en general Si ese hubiera sido el caso Así que por poco nos salvamos El punto aquí es que Saber que un día cercano Todo el planeta va a sufrir un apagón Por culpa de una tormenta solar Es un dato que siempre Deberías tener muy en cuenta La Estación Espacial Internacional ¿Sabías que el objeto Más grande y caro Construido por la humanidad Es la Estación Espacial Internacional? Con un costo estimado A los 150 mil millones de dólares Solo manera de comparación La Gran Pirámide de Giza Que es una de las construcciones Más colosales que hay En nuestro planeta Costaría 5 mil millones de dólares Construirla actualmente La ISS Por sus siglas en inglés Comenzó a ser construida En el año 1998 Y continúa en construcción Hasta la fecha Seguro te preguntas Para qué la usan O qué tiene de especial ¿Verdad? La Estación Espacial Internacional Es el centro de investigación Más importante del mundo Y es administrado Y gestionado por diferentes países Entre ellos Estados Unidos y Rusia Aunque se hacen diferentes cosas Acá adentro Desde experimentar con organismos En microgravedad Hasta tomar fotografías Increíbles desde el espacio Lo que quería destacar de ella Es la gran cantidad de recursos Que ha costado dejarla Como la ves ahorita 150 mil millones de dólares Al tratarse de una construcción Única en el espacio Y con un costo sin precedentes En la historia Guardate ese dato Para impresionar a tus amigos La misteriosa zona oscura En el año 1919 Un astrónomo estadounidense Realiza uno de los hallazgos Más increíbles del espacio En un lugar del universo Ubicado a unos 500 años luz De distancia Se encuentra una especie De zona totalmente oscura Donde parece que no hay estrellas Ni nada por el estilo Esta área es conocida Por los astrónomos Como Barnard 68 En referencia a su descubridor El astrónomo Edward Barnard Que existe una gigantesca zona En el espacio Sin absolutamente nada de nada Puede parecer un hallazgo Realmente extraño Pero este lugar Tiene una explicación Bastante interesante ¿Sabes? Desde que fuese descubierta Por el científico Barnard Se hicieron más estudios Y se llega a una conclusión Bastante curiosa La zona oscura En realidad no es oscura Lo que pasa Es que acá hay una gigantesca Y densa nube Que no permite que veamos Qué es lo que hay detrás de ella A este fenómeno Se le conoce como nube molecular Y hay millones de ellas Vagando por el espacio La diferencia es que La nube Barnard 68 Es una de las más densas Que se han encontrado En el universo Y es por eso que su hallazgo Es uno de los más extraños E interesantes de la astronomía Al ser un fenómeno Bastante peculiar Del espacio exterior Una nube que es tan densa Que no puedes ver Lo que hay detrás de ella La nube molecular Barnard 68 Es uno de los datos Más curiosos Que conozco sobre el espacio Y eso es todo por hoy Así que estuvo súper interesante Este video ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar un pulgar arriba En este momento Porque eso me ayuda muchísimo Saber si de verdad lo disfrutaste O si no te gustó nada Que estupidez Vení ¿Por qué estás haciendo pulgar abajo? No es divertido Así que si quieres ver otro video Sobre el espacio O datos interesantes sobre ciencia Ya sabes qué hacer La respuesta al acertijo Por cierto Es la opción B Esta hormiga es conocida Como la hormiga bala Supuestamente Su mordedura duele tanto Como si te dieran un disparo de bala Se escucha doloroso eso ¿verdad? ¿Quieres intentarlo? Así como la hormiga bala En nuestro planeta existen Cientos de animales pequeños Que jamás deberías molestar Si no quieres sufrir las consecuencias Si te interesa ver un video Con 10 animales de este tipo Te voy a dejar un enlace acá arriba Para que sigas aprendiendo Nuevas curiosidades ¿Te parece? Y como siempre te digo al final Antes de que te vayas No olvides compartir este video Con todos tus amigos Para que la familia de curiosos Siga creciendo Y sígueme en redes sociales Para que aprendas nuevas curiosidades Todos los días Ahora mira otro de mis tops Dando click a una de esas Bonitas ventanitas Que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!